Música 9 de 128, 25 de febrero En las tierras de Tequila Otro martir seco al cielo Cabado en la mañana Antes de que el sol clareara Con dos descargas de macer Al padre Romo mataba Lo mataron los rurales Indefenso llaman salvar Cañó en brazos de su hermana Y a Dios le entregó su alma Estos malditos rurales Ya se la habían sentenciado El miércoles de ceniza No lo comemos asado Los rurales de Tequila No tenían nada de menso Coyones y había peligro Y bravos con los indefensos Gente podrida del alma Con instinto de fiera Ay Nerón Cuantos bastardos Dejaste por donde quieras Música Hicieron una camilla Y a Tequila lo llevaron Música Cadáver lo tiraron En la plaza de Tequila A la pobre de su hermana Se la llevaron cautiva Música Su hermana al despedirse Llegó al lado de su hermano Y con su humilde rebozo Limpió el rostro ensangrentado María que ayudó a Toribio Durante toda su vida Vio en el rostro de su hermano El beso de despedida Ella compartió con él Ilusiones, desconsuelos Sus logros, sus esperanzas Sus desdichas y desvelos Y a la hora del martillo Se lo encomendó a los cielos La buena hermana María Que apoyó sus aptitudes Compartirá allá en el cielo El premio de sus hijos El padre Romo decía Con una fe muy fundada Si muero sirviendo a Dios El morir no cuesta nada El padrecito Toribio Su muerte ya presentía Mas sabía que si es por Dios Da lo mismo Da lo mismo hoy que otro día Cuando el padre se dio cuenta Que nos andaban buscando Pensó en salvar a su hermano Y a Guadalajara enviarlos Toribio dijo a Román Cuando se iban a acordar Mañana te vas temprano Tan luego de celebrar A entregar unos papeles Que allá te voy a mandar Poco antes de la salida Poco antes de la salida Y por allí en un rincón Toribio pidió a Román Lo escuchar en confesión Y enseguida El uno al otro Se dieron la bendición Toribio no dio a Román Instrucciones muy precisas Toma esta carta Y la abres Al recibir mis noticias En esa carta El buen padre Se despedía de su siente Y le pedía a su familia Que no lloraran su muerte Ay, rachito de Santana Tú que lo viste nacer No pensaste que en Toribio A un mártir veas crecer Todas las calles de calos Que Toribio caminó Deben de estar orgullosas El hombre que las pisó La piña de la mesita Donde fue su cantamisa Allí está el padre Toribio Cantando una eterna amistad El padre nos dio un ejemplo Que debemos de aprender Si por cuidar de la vida No cumples con tu deber No te excedas en cuidados O muerto en vida Has de ser 1928 25 de febrero En la tierra de Tequila En la tierra de Tequila Otro mártir sesó al cielo En la tierra de Tequila